Bienvenido al segundo video tutorial en la cual aprenderá cómo ubicar una cabecera propia en su sitio web de la plataforma Wordpress. Igualmente, aprenderá cómo crear sus propios hipervínculos. Una vez estando en nuestro blog, activamos el menú, vamos a la opción personalizar y buscamos la opción imagen de cabecera. Ya teniendo usted su cabecera, su imagen en su computador, vamos simplemente a añadir una nueva imagen, o sea, nos vamos por este botón. Observemos que en la biblioteca multimedia de blog no tenemos más imágenes, entonces vamos a subir el archivo desde nuestro computador, subir archivos, seleccionar archivos, seleccionamos entonces el archivo correspondiente, en este caso se titula estudiante, elegimos y en este momento está cargando. Debe tener en cuenta que va a quedar como cabecera la que esté activa, entonces en este caso confirmemos que está activa la que acabamos de subir y vamos a buscar un botón al final, parte derecha que dice selecciona y recorta. Presionamos, nos da una recomendación de recorte, no la queremos, decimos no recortar y ha quedado ya nuestra cabecera en nuestro propio sitio web de Wordpress. Vamos a publicar porque hay que grabar y observamos entonces cómo nos queda en este caso nuestra cabecera. Ya tenemos la primera parte, vamos entonces a la segunda, que es subir una imagen en la zona de trabajo. Esta imagen vamos a ubicarla de acuerdo a su gusto, puede ser una imagen suya, una imagen con su pareja, una imagen de su mascota, etcétera, etcétera. Vamos a editar entonces la zona de trabajo y esto que escribimos anteriormente lo vamos a borrar. Vamos a buscar entonces añadir, medios, vemos acá, no encontramos la imagen que queremos, entonces nuevamente le decimos añadir nueva, buscamos la imagen que queremos, en este caso es un mensaje de navidad, está cargando en este momento, una vez cargado presionamos el botón insertar y aparece en la zona de trabajo de la página que estamos en este momento a punto de actualizar. Una vez hecho esto, visitamos la página y ya encontramos la nueva imagen en la zona de trabajo. editamos nuevamente. Acto seguido vamos a aprender entonces cómo realizar enlaces propios, nuestros propios enlaces en esa zona de trabajo. En este caso, para el ejemplo, vamos a hacer uno para plataformas de Facebook y otro, un enlace a la Universidad del Quindío. Para tal efecto, vamos a nuestro editor de texto, hacemos el diseño en una tabla, hecho ese diseño, lo copiamos, regresamos a nuestro sitio Wordpress, pegamos ese diseño, pegamos ese diseño traído de nuestro editor de texto, manipulamos el texto como tal, colocamos los colores que usted desea, los entramos, etc, etc. En este momento vamos a escribir el título como queremos que se identifique este primer hipervínculo. Vamos a hacerle uno a Facebook, manipulamos el texto de manera normal y ahora vamos a colocar el hipervínculo a través de este símbolo. Posteriormente, vamos a decirle que la ahora era una ventana diferente o una ventana nueva diferente al blog que tendríamos en ese momento activo. Ya tenemos entonces nuestro hipervínculo, actualizamos, vamos a visitar la página y vamos a revisar su funcionabilidad. Exactamente, hemos entrado a nuestro Facebook, las imágenes, el contenido no se muestra porque no es objeto de estudio en este momento. Regresamos entonces a nuestro Wordpress, editamos entonces para ir a la zona de trabajo, centramos, manipulamos el texto de la forma en que nosotros queremos que aparezca para nosotros o para los visitantes de nuestro blog. Es importante colocarle un resaltado y colocarle un color diferente para que se identifique como un lin o como un hipervínculo. Igualmente, activamos el símbolo correspondiente a hipervínculos, escribimos la dirección correspondiente y le decimos abrir en una nueva ventana. Añadimos el enlace y vamos a actualizar. Una vez actualizado, visitamos la página y hacemos una visita a la Universidad del Quindío desde nuestros propios hipervínculos. Esta sería la Universidad del Quindío. Regresamos entonces a nuestro sitio de Wordpress y editamos nuevamente la zona de trabajo. Vamos a modificarla y vamos a colocarle acá aportes de compañeros. Quedaría de esta manera entonces la página de hipervínculos, que en este caso la página de inicio. Regresamos a nuestro sitio de Wordpress. Ha aprendido usted en este momento entonces a cómo ubicar una cabecera y cómo ubicar sus propios hipervínculos. Gracias. 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 Gracias.